Tenemos este fechador para poner fecha de vencimiento en tus productos de alimentos que exigen poner fecha de vencimiento y lote, sirve para etiquetas o para bolsa individual y también para bolsa tubular de agua, bols o yogur, de esta forma continua, semiautomática para estos tubulares de líquidos. Este equipo usa estos tipos en bronce que se ponen manualmente uno por uno de esta forma. Vienen con los números cada uno de 0 al 9 y con las letras para poner vence y lote manualmente sobre estas guías que son en bronce que se calientan para hacerle impresionar el calor y así imprime y vulcaniza la bolsa para que no se borre ni al roce ni al contacto con líquidos. Se pone la bolsa así manualmente antes de empacar el producto con la bolsa vacía y lisa y vemos cómo se ve claramente la fecha de vencimiento y lote. Viene con un botón push para accionar el cabezal o con un pedal eléctrico para tener las dos manos libres. La impresión se hace por medio de este rollo de cinta térmica que puede ser negra o blanca o de algún color Este rollo alcanza para 12.000 o 15.000 impresiones depende de cuántas líneas le pongas y se puede cambiar fácilmente como vemos aquí. Tiene estos topes que se pueden cambiar fácilmente dependiendo de la forma como quieras poner la bolsa y esto permite que ubiques la fecha en cualquier parte de la bolsa siempre en el mismo lugar. Es un equipo muy funcional para todos tus productos que van en bolsa y también para etiquetas. También manejamos los fechadores de inyección de tinta como por ejemplo este equipo. Con esta codificadora y fechadora manual puedes poner información de fecha y lote o cualquier tipo de información en bolsas, aluminio plastificado, en etiquetas, en tarros, en botellas, en botellas de frasco, etc. En tapas. Aquí estamos viendo cómo pone información por ejemplo en una etiqueta que le pone fecha, vencimiento y lote también le puedes poner un logo, un sabor, cualquier información que necesites inyección de forma rápida y práctica encima de un vaso, de un tarro, de un frasco, de la tapa o de este aluminio plastificado que tiene un vaso de yogur por ejemplo. Por ejemplo un tarro también se le pone esta guía encima del tarro, que es un tarro de plástico para pastas, para cualquier cosa y simplemente se desplaza el producto, el fechador sobre el tarro para que imprima fácilmente la información que has puesto en la pantalla. Esto te permite codificar y fechar cualquier tipo de producto de forma sencilla y fácil, la tinta no se borra, es muy manual, es una máquina muy económica porque un codificador Injet de banda son supremamente costosos, este codificador manual te facilita el proceso también puede codificar encima del vaso, que es como el InVima exige en algunos recipientes encima de la tapa, es de fácil mantenimiento, tiene un cartucho que alcanza más o menos para entre 80 mil y 100 mil impresiones aquí vemos la pantalla táctil donde se pone la información, se puede poner el nombre a la empresa, se puede poner fácilmente la fecha un registro, un logo, cualquier cosa que necesites poner. Todas nuestras máquinas son de uso industrial y tienen garantía, suministramos todos los repuestos y consumibles capacitación de manejo y soporte técnico constante, tenemos envíos a todo Colombia y hacemos exportaciones a cualquier país del mundo si tienes alguna pregunta, contáctanos a la página web o déjanos tus comentarios en el video